Hey bro a todos, aquí presenté, soy AmbiOriJox y estamos de vuelta amigos en otro video más de Brawl Stars y en esta ocasión chicos para el review de una nueva skin sé que he estado un poco ausente, sé que también este video va a llegar un poco tarde pero tengo una respuesta para todo eso chicos y es que no me encontraba alguien de salud afortunadamente ya me encuentro mucho mejor y a partir de hoy se viene ya muchísimo contenido nuevamente para el canal como normalmente teníamos acostumbrado pero vamos a enfocarnos ya directamente en el video de hoy chicos porque vamos a hacer la review y darles mi opinión de la skin de Brock skin que está exclusivamente en el Brawl Pass déjenme en los comentarios si tú te compraste el Brawl Pass, si no te lo compraste aquí lo tenemos y yo les voy a dar mi opinión primeramente de la skin y me parece muy bonita es cierto que hay un montón de memes y demás, hasta yo me subí al tren del mame diciendo que esta es una skin PagoRanger de Brock pero aún así me gusta, me gusta la skin por el hecho de que los efectos que tiene lanzar los cohetes, el mismo lanzacohetes está muy padre, mirenlo, o sea PagoRanger si parece, las cosas como son, vamos a ser muy sinceros, PagoRanger si parece pero está chulo, está chulo, por cierto si se ve cagadísimo cuando se levantan los lentes del men pero bueno chicos vamos a iniciar nuestra partidilla en Atrapajemas como saben solo jugar en los distintos modos que hay activos y a ver que tal nos va sinceramente no sé si Brock sea un Brawler que se usa mucho en Atrapajemas pero ya veremos, oye este mapa se parece mucho al de no sé, me recuerda mucho a un mapa pero no con este, no con esta temática creo que es el mismo pero le cambiaron la temática básicamente que no me molesta, que vayan variando así con las temáticas y demás es algo que sí me gusta a mí en lo personal a ver, vamos a intentar no, yo creo que esta vamos a empezar perdiéndola, hay gente yo creo que sí otra cosa de por qué también no lo había traído es que ya había subido la anterior temporada a mi Brock y no quería perder copas, si les soy sincero no quería perder copas porque bueno, cuando grabas nunca se sabe si vas a ganar o vas a perder entonces, pues básicamente eso ok, este men trae la estelar de de hacer más daño con la bomba me quitó 4000 entonces hay que tener mucho cuidado bastante vida tienen nosotros, eh y nosotros no a excepción del Bull ese es el detalle a ver, ahí sí se la esquivamos básicamente se la tengo que estar esquivando obligatoriamente porque si no, me va a estar matando ahí está, ahora lo matamos por aquí vamos a agarrar ese también ya le fuimos dando la vuelta a la partida cuidado con el Darrel, eso sí Bull, Bull, Bull cuidado Brock, si mueres nos vuelven a dar la vuelta, eh cuidado Bull, cuidado Bull Bull, Bull, Bull ayudamos al Bull, men porque están seres problemas, eh a ver aquí no me va a dar perfecto pero el Bull es que ese es el detalle, ¿no? el Bull no debió haber agarrado las gemas pero bueno, ya saben que con con los Randoms pasa lo que sea, gente es un espectáculo los Randoms cuidado aquí, se va a lanzar el men voy a saltar la ulti por si se lanzaba así ya directamente por nosotros que no fue el caso pero ese men se va a se va a esperar a lanzarse en cualquier momento, eh quedan ocho segunditos ya se va a lanzar en cualquier momento hay que tener mucho cuidado viene también el Bull tengo el gadget así que yo me puedo salvar con el gadget que extraño que no se lanzara antes el compa sinceramente yo creo que si se hubiera lanzado antes si nos hubiera matado, eh si les soy sincero las cosas como son pero bueno agradezco que no haya sido así porque con eso tuvimos la victoria vale chicos ahora nos vamos a Pasejo Oscuro es un mapa donde considero que si van lo que son bastantes Brawlers de largo alcance pero les soy sincero completamente sincero yo con Brawlers tipo sniper tampoco es que sea la gran maravilla así que hay que estar muy concentrados para sacarse la mejor partida mediantamente mejor vamos a intentarlo ok el Frank pasó completamente de las cajas, eh o sea el men se fue y ya dijo las cajas las cajas a tomar por culo pero bueno yo lo agradezco porque así agarre más ojo de actuar aquí ahí le doy no está esquivando está esquivando bien tryhard bien tryhard vale ahí me quedé sin misiles si tuviera la del cuarto misil que creo que de hecho ya les hice el video de jugando con Brock maxiado o sea con todo el gadget y y los cohetes pero muchos me dicen y yo creo que también estoy de acuerdo en que la mejor estelar de Brock es esta la del fuego así que yo creo que venimos bien venimos bien venimos fuerte a ver aquí quiero intentar ganarle esa caja hay que tener mucho cuidado ahora el detalle es donde está yo creo que debe estar allá atrás efectivamente si si no iba a venir tan tan agroa por mi no vale ahí me dio uno le esquivamos dos está bien no voy a atacar me voy a curar primero ahí está y mi ventaja es que yo tengo más rango que ella ahí está la presionamos un poco ahí uy no 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 que viniera ya otro es muy peligroso aunque ya quedó en medio la maxi está más acabada que otra cosa chicos vale vamos a darle al lenin esto no me gusta el barley me va a meter mucha presión tengo que seguir esquivando como pueda lo que es la penny porque si no estoy acabado vale que me salieron los honguitos aquí fue un milagro auténtico ojo el frank el frank que había pasado de las cajas sigue vivo y está mamadísimo está mamadísimo y la ganamos chicos la ganamos bien dos victorias de dos perfecto es que es el poder de la skin gente para que les digo otra cosa es el poder de la skin estamos mamadísimos vale y ahora no puede faltar por supuesto que no mi modo favorito mi modo favorito gente vale tengo un compañero que se llama mono atentos ojo tenemos un brock pero brock sencillo a ver uy 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 vale no me dio ni uno pero que ya haya quitado todas las cajas no es algo muy bueno eh yo creo que esta la perdemos digo esta me hizo no muy complicada como lo fue la de gemas al final la remontamos pero como que uno presiente ¿no? ya después lo que termina haciendo suele pasar muchas cosas en el brodo en el brolio a ver ahí le dimos muy buena la jugada de la shelly la verdad vamos a quitar ahí esas cajas para abrirnos más espacio y ahora es defender otra vez gente no se puso el escudo y es que ese escudo las cosas como son está rotísimo está rotísimo ese escudo uy ese men puede tirar cuidado cerca 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 quiere matar a la penny vale ahí está uy casi me da lenin vale perfecto el brock ya no la soltó completa y aquí si la voy a soltar yo vamos 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 mortis yo te abrí todo el campo y gol 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 bien 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 oye los randoms hoy andan bien eh andan bien los randoms me alegro me alegro me alegro que me den bien los randoms vale subimos estamos los tres vivos yo creo que esto puede acabar en gol eh el mortis el mortis va mamadísimo va sobradísimo el el Ray Lake este bro hasta estelar seco bueno chicos yo creo que con esto va a ser más que suficiente vale aquí vamos a dejar este video hay una nueva sección que voy a estrenar en este se van a quedar simplemente los que quieran verla el video aquí ya termina pero si quieres ver de que se trata y como puedes interactuar en ella pues quédate para resumir el video eh chicos yo creo que vale muchísimo la pena este la skin sinceramente porque considero que es una skin de 150 gemas mínimo le calculo yo y te la dan comprando el Brawl Pass entonces si te lo compraste o planeas comprártelo y quieres una opinión mía sobre si vale la pena yo te puedo decir que mi opinión para mi si pero bueno ustedes ya lo pueden dejar en los comentarios para que eh se debata ahí un poquillo no que siempre me gusta leerlos y también luego les respondo o mínimo les doy el corazoncillo chicos me despido y nos vemos en el siguiente video adiós amigos y bienvenidos amigos a la nueva sección que va a ser la sección de los saludos si ahora lo vamos a estar haciendo al final de los videos y como vas a poder participar en ella o interactuar en ella básicamente es seguirme en alguna de mis redes estar en el servidor de Discord o dejar un comentario que me llame la atención que me agrade y seguramente que te voy a estar saludando para el día de hoy voy a saludar a la gente que ya está en el servidor de Discord todo está en la descripción tanto con mi Twitter mi Instagram mi Discord para que todos ustedes se puedan unir y vamos a iniciar saludos a Benja a Duendecillo a Coco a Daniel Pez a Gers a Fox a Jorge a Goldbrine a Tom a Chris a Lupita a Onichichi y a Anthony ahora si amigos me despido y espero les haya gustado a los que les guste a los que les guste a los que les guste